La nueva convocatoria de formación de públicos dinámicos estará abierta entre el 5 y el 8 de mayo, dirigido en especial a personas de los estratos 1, 2 y 3, los grupos A, B y C del CISBEN y las poblaciones especiales. Seguimos apostando a la dinamización de los públicos en la ciudad. Se abre la convocatoria y la invitación para que a través de la página de SECOP, los museos y teatros de la ciudad se presenten para el programa de formación de públicos dinámicos. Esta será la oportunidad de conectar los museos y los teatros con los territorios, también que los territorios conozcan un poco más de la experiencia museística, qué pasa en un concierto, cómo se genera, cómo es la parte técnica. Esta es una oportunidad para todos los habitantes en la que podrán conocer y disfrutar de manera libre los escenarios, la apreciación artística y cultural de la ciudad y otras actividades que fortalecen el tejido social. Los interesados en sumarse pueden encontrar más información en arroba nos mueve la cultura y www.medellin.gov.co. Este es un proceso para democratizar la cultura y sensibilizar las personas a partir de las expresiones artísticas.